...mujeres. ¿Qué tal? Cuatro varones y tres mujeres. Como lo decíamos... Mariano Pinedo es candidato a diputado provincial por el Frente de Unidad Ciudadana, segunda sección electoral, hoy es presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria en San Antonio de Areco. Así es. Miriam Quiroga, candidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Legisladora porteña. Legisladora, ahí está, ese es el error. Vamos corrigiendo. Por el Partido Renovador Federal. Hacemos una fichita chiquita de presentación de nuestros invitados, chiquita, ¿eh? A ver. Miriam Quiroga, 58 años, divorciada, cinco hijos. Ejerció como periodista en Caleta Olivia. Fue la locutora de los actos oficiales en Santa Cruz. Escribió el libro Mis años con Néstor y todo lo que vi. Confesó, yo fui la amante de Néstor durante diez años y Cristina lo sabía. Ahí quedamos. También tenemos a Mariano Pinedo, ¿eh? Bueno, pongámoslo, pongámoslo porque hay que digerir esto. Sí, claro, pongámoslo. Mariano Pinedo, 47 años, abogado, casado con Pilar, padre de tres hijos, sexto de siete hermanos, fanático de independiente, del folclore y los caballos. Presidente del bloque de concejales del Frente para la victoria, Areco. Es el primer peronista kirchnerista del largo camino que han recorrido los Pinedo en más de dos siglos de vida pampeana. Entre mis hermanos tiene más adepto Federico. Es 99 contra uno. Ahí está. Bueno, lo mío fue cortito y contundente. Sí. ¿Qué es el Partido Renovador Federal? Los dos finales fueron contundentes. Yo no creo que lo que... No sé si lo dijo Mariano, esto de 99 contra uno en la familia. Sí, sí, creo que lo dije yo en alguna declaración. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y es así? Sí, 99 contra uno. La cantidad que quieras contra uno. Contra uno. ¿Qué es el Partido Renovador Federal, Miriam? El Partido Renovador Federal es un espacio político pluralista, por sobre todas las cosas. Sí, está más cerca del centro. ¿Te dije? Acertó. Claro. Y que invita a toda la gente a involucrarse para participar. Realmente yo estoy muy contenta porque llegué a través de algunas compañeras que me invitaron y me puse a trabajar naturalmente en ese espacio. Es un espacio que sus bases las tiene, obviamente, en las bases de los principios de la democracia, en el fuerte respeto por la constitución, la equidad, la igualdad de oportunidades. O sea, todos los temas y los valores que hacen al ser nacional y a los argentinos. ¿Llevan candidatos a diputado nacional? Sí, van candidatos a diputados nacionales. ¿Quién encabeza? Patricia Dasta, en primer lugar. Y en segundo lugar, el Nene Sanfilippo. Ah, el Nene Sanfilippo. Sí, sí. Muy bien. Y, bueno, en primer lugar de legislador porteño. Es un legislador mandato cumplido. Jorge Mercado fue por dos mandatos cumplidos en la legislatura. Yo estuve Monona, se aparece, que es una compañera militante muy importante en la ciudad. Y en tercer lugar estoy yo. ¿Qué tal? ¿Y cómo es en la unidad ciudadana ahora? ¿Cómo está? ¿Usted? ¿La lista? Sí. Estoy encabezando yo. La segunda es Patricia Moyano, que es de Zárate, una compañera que trabaja mucho en desarrollo social. Después viene Marquitos de Ipalma, que está tercero. Ah, Marcos. Marquitos de Ipalma es el amigo de Sergio Verdi. O Verdi vendía, que él lo iba a poner a Verdi en... Y quería poner a Ipalma en la lista. Fernanda Díaz, que es una compañera también de la Cámpora. Y un intendente histórico de la segunda sección de Capitán Sarmiento, que es Óscar Ostoich. Ahora, ¿la vinculación con el peronismo es anterior al kirchnerismo o descubre el peronismo a través del kirchnerismo? No, no, yo milito en el peronismo hace como 24 años aproximadamente, no me acuerdo bien. Pero en realidad siempre, desde que empecé a militar, milité allí. Primero lo hice en Capital Federal. Y bueno, después me fue llevando hacia un trabajo más relacionado con lo productivo. Así que milité más en el interior de la provincia y en el país. Y ahora estoy en San Antonio Areco acompañando la gestión de Paco Grañona desde el 2012. A pesar de que lo conozco hace 20 años también. Digo, 24, sí. ¿Y cómo era ese peronismo de los 90? Muy apagado, muy, digamos, en general. La posición de la política en Argentina era muy apolitizada. Nosotros éramos medio bichos raros porque éramos más pibes que ahora. Y creíamos en la política y apostábamos a la participación. Y todo eso no se daba. Era bastante remar contra corriente. De hecho, ni siquiera en las reuniones sociales podías medio meter un bocado sin ser un bicho raro. Así que eso fue bastante difícil. Era una época, digamos, de nula participación política. Era difícil por la indiferencia más que por una cuestión de... Y en el ámbito familiar, ¿cómo se procesó esto? Un peronista entre tanta gente que venía de otras... De cualquiera de las otras ramas de la política en la Argentina. Despacito, como dijo la canción. No, bien. Con mucha discusión. El mío también es un proceso que no nace de la nada. Yo fui primero interesándome por una visión histórica distinta, si se quiere. Y a partir de ahí me fui incorporando a las lecturas, hacia lo que fue la representación del peronismo. Y aparte, hacia Perón, que es una figura que me apasiona. Tanto en su obra de gobierno como en su obra inscrita, digamos. La verdad que lo he leído mucho y creo que todo lo que aprendí de la política lo pude sacar de él. ¿Cómo es esto de un frente de Cristina sin el peronismo? Desperonizado. Para un peronista, ¿eh? Sí, me parece que en términos de representación política, el frente de Cristina está con todo el peronismo. No contando ni siquiera a los dirigentes. Estamos hablando de Buenos Aires, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Aires. Entonces, ni siquiera hablo de quiénes tiene más dirigentes y eso, porque yo no tengo una visión de la política de la dirigencia. Yo creo que en términos de representación popular y en términos de representación política real, el peronismo está con Cristina. Nosotros no representamos ellos, representamos al pueblo. Eso es lo que me parece que aspiramos a hacer, por lo menos. Le hago una pregunta de solo para molestar, una sola. ¿Máximo representa al pueblo? Sí. Hay un pueblo que es más amplio que el que puede representar una parte. Sí, aspiramos a representar un sector del pueblo que se siente identificado con nuestras banderas, con nuestras visiones. Está clarísimo. Sí, sí, obviamente. En realidad, la representación del pueblo es del conjunto de la dirigencia política, no de un solo pueblo. Ahora, dígame, ¿qué quedó de la funcionaria o allegada a Néstor Kirchner, el kirchnerismo, a la persona que hizo esas declaraciones que reproducíamos recién? ¿Quedó algo de eso? ¿Se procesó eso? ¿Cómo lo ve ahora a la distancia? Porque ya ha pasado un tiempo. Sí, pasó bastante tiempo. Primero, y más que nada, lo que quiero decir es que yo no cometí ningún delito de corrupción. Corrupción que he denunciado, ¿sí? El único delito que yo cometí es el delito del corazón. Y ese no tiene condena. Ese tiene una pena que es mía solamente, ¿sí? La llevo yo. Entonces, yo creo que ahí terminamos con ese tema. Por eso, yo estoy muy contenta de participar hoy en el Partido Renovador Federal. No hay distinción de colores, ni partidos, ni partidarios, ni nada. Se recibe a toda la gente, es muy plural. Y se está buscando involucrar a todos los ciudadanos que quieran llegar con sus ideas, nuevas ideas, nuevas ideas para mejorar la realidad de la gente de la ciudad. O sea, hay mucho para trabajar. Yo, por ejemplo, puedo decir que cuando denuncié el tema de los bolsos allá por el año 2003 en el programa de la Nata, el juez federal, Luis Rodríguez, me desestimó totalmente, sobreselló a todos los que estaban imputados. En ese momento estaba también el exgobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, Daniel Muñoz, su esposa, Carolina Pochetti. Me desestimó porque en un show mediático que hizo el propio juez con el fiscal Ramiro, no me acuerdo el apellido, que en ese momento pasaron muchos años, con los abogados de las partes, más algunos secretarios letrados, fueron a la Casa Rosada a ver dónde yo trabajaba. Entonces midieron la distancia de documentación presidencial al despacho presidencial. O sea, él negó todo. Está bien, la secretaria. Siempre fui la secretaria, no nombrada, pero porque así me llamaba. Y así me conocían todos. ¿Para usted esta candidatura y esta entrada a la política formal es como una revancha de eso? No, revancha no. Mire, si hay algo que en mí no cabe, no tiene cabida ni el odio, ni la ira, ni el rencor. Es pérdida de tiempo. No, revancha para nada. No, no. Siempre he participado en política. Siempre. Siempre participo... ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz, siempre, siempre. ¿En el peronismo? Siempre en el peronismo, sí. Y bueno, hoy estoy muy feliz y orgullosa de estar dentro de este partido que me abre las puertas, como le abre las puertas a todo el que quiera participar. Y sin ninguna revancha, sino con el compromiso y la convicción de poder trabajar. El partido renovador no está esperando llegar. Yo sé que vamos a llegar. Estoy pero convencida de que este partido va a llegar. Y se va a posicionar muy bien. Sino que ya está trabajando. Ya presentó un proyecto en la legislatura porteña. Porque los porteños hoy están bastante asfixiados. ¿No? Con todas estas demandas, impuestos. ¿Cuál es el proyecto que presentó? Un impas de 24 meses y parar el tema de los impuestos. ABL, patente que han subido... ¿Dejar de subir o dejar de pagar? No, no, no. Congelarlos. Ah, sí. No, no, dejá de pagar. No. Ok. Por 24 meses... Dos años sin aumento de impuestos. Claro, dar un respiro. Y los sellos también. Ese proyecto ya entró a la legislatura porteña. Dígame, Pinedo, una pregunta. Yo me imagino la opinión que tiene sobre el gobierno de Macri. ¿Hay alguna distinción que usted hace respecto de la gobernadora Vidal en Provincia de Buenos Aires, de la gestión de alguna medida puntual que usted pueda decir? Bueno, la verdad que esto me parece más o menos bien. ¿O es todo lo mismo, como le decía antes a Tayana? A mí me parece que, primero y principal, es evidente que Vidal participa del mismo proyecto político que Macri. Por lo tanto, participa de las decisiones que toma el gobierno nacional y de las consecuencias de esas decisiones. Entre otras, en donde ha participado más fuerte es, por ejemplo, en el tema tarifario. Creo que hay una diferencia estilo muy fuerte, no solo entre la personalidad de Vidal y la de Macri, sino también entre los dos gobiernos. Me parece que el gobierno de la provincia le tiene un poco más de respeto que el gobierno de Macri a los municipios. Y a la capacidad de transformación que existe en los municipios. Ese creo que va a ser uno de los grandes desafíos que, por lo menos yo personalmente, voy a asumir en la legislatura, que es realmente blanquear la realidad de los municipios y su capacidad de transformación real, de planificación y de transformación, cerca de las organizaciones y de la gente. Y que hoy está absolutamente desencajado del sistema legislativo, tanto de la constitución de la provincia como de la normativa que lo regula. Me parece que esta es la diferencia que yo observo, que es más respetuosa de las figuras y de las decisiones del municipio, con enormes diferencias que estamos teniendo actualmente en términos de gestión de obras y otro tipo de cuestiones serias. Serias digo porque afectan a la población. Por ejemplo, el caso de las inundaciones, de las obras relacionadas con las inundaciones. Pero esto, si vos me preguntás la diferencia, encuentro más por ahí. Última pregunta, cortita, Lago. ¿Usted volvió a tener relación, contacto con la gente con la que trató tantos años, trabajando junto a Néstor Kirchner y a Cristina también? No, si yo estuve totalmente perseguida, amenazada, ¿cómo voy a volver? Por ellos mismos. No, yo estuve viviendo momentos muy difíciles. Es decir, yo no me beneficié de la función pública. Yo fui a trabajar, estuve con dos presidentes y no me beneficié. Como entré, me fui y peor. Yo creo que hoy nosotros es importante ver esto que están haciendo ustedes, mostrando las caras nuevas en esta participación política, porque es importante ver caras nuevas. Yo ya estoy cansada de 200 vivos que en este país, en más de 40 años, se reciclan permanentemente y no se van. Están siempre ocupando un cargo. En la ciudad, en la provincia, en la nación, son diputados, legisladores, senadores, siempre están ocupando. No se van. Entonces, es tiempo de que surja la nueva dirigencia. Y está bueno que ustedes la presenten. Gracias a los dos. Que tengan mucha suerte. Gracias por nos acompañar. Nosotros, director, vamos a repartir premios como cada jueves en el cierre. Gracias.